Afuera Un manto tibio de amistad Tu copa es esta y la llenaste Bebamos juntos viejo amigo Dijiste mientras levantaste Tu fina copa de champán La historia vuelve a repetirse Mi muñequita dulce y rubia El mismo amor, la misma lluvia El mismo, el mismo loco acá Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente de los dos Después de un tiempo nuevamente Los dos brindamos por la vuelta Tu boca roca y oferente Me dio en el fino la cara Después quizás mordiendo un llanto Quédate siempre me dijiste Afuera es noche y llueve tanto Y comenzaste a llorar Te acuerdas hace justo un año Nos separamos sin un llanto Ninguna escena, ningún daño Simplemente fue un adiós Inteligente del hombre Inteligente del hombre Música Música A Música Gracias.